¡Exitazo rotundo! De verdad que estamos cambiando el mundo por lo que se me está viendo. El otro día planteé un debate sobre fiscalidad. En tres aulas de tercero de la ESO a raíz de la polémica de los youtubers, más del 80% defendían radicalmente que la progresividad tributaria es injusta. Y en grandes fortunas, casi confiscatoria. Da igual lo que ganes, es tuyo y punto. Chavales de tercero de la ESO, chavales que tendrían 14-15 años. Que esto esté calando en la educación pública es un exitazo. Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Coto Caza Prore. Porque las chorradas prores las cazamos al vuelo. Y vamos a ver los locos que se están volviendo profesores de educación pública porque los chavales ya no son socialistas. Cuando estudiaba era de izquierdas. Yo no conocía a nadie que no fuera de izquierdas. Bueno, había uno. En mi instituto había una persona que no era de izquierdas que me lo comentó y a mí me pareció súper raro. Y el primer liberal que conocí, creo que lo conocí con 21-22 años. En serio, antes era algo rarísimo. Pero ahora estos valores están calando muchísimo. Este tuit lo ha puesto un profesor. Se ha vuelto muy viral. Mucha gente lo ha celebrado. Pero otros muchos han dicho, oh Dios mío, ¿qué está pasando? Y muchos profesores han venido a quejar. He hecho una recopilación de todos los que han dicho ser profesores. No me ha saltado ni uno. Me he pasado mucho rato leyendo, leyendo, leyendo. Todos, ¿vale? Están todos. Vamos a ver lo que opinan los profesores que han hecho un experimento parecido en clase. Y bueno, y luego, ¿qué chorradas se han dicho? Primero de todo, ha especificado este profesor, pues eso. Una pregunta. ¿Qué clase social dirías que pertenecen los chavales a los que hablaste? Clase media de instituto público. O sea, no es que haya hecho esto en una escuela súper privada y de ricos. No, no. Es que esto está calando en la clase media, en la gente en general. ¿Qué postura tomaste tú en el debate? A ver si es que se esgaba para un lado o para otro. Siempre simple mediador. Les pongo los datos e información sobre la mesa, todos los puntos de vista que exigen los pros y contras de cada uno y dejo que ellos construyan sus propios argumentos. Vale, bien. Pero a ver qué hacen otros. A mí me pasó igual y en tercero de la ESO. Son los que más consumen YouTube. Sobre todo chicos. Es que estamos aquí haciendo maravillas, de verdad. Bueno, y gracias también a Rubios y a todos estos que han abierto el melón y que han enseñado a tantísimos chavales. Claro, aquí en estos tipos de canales de divulgación no lo ven tantos chavales. Pero es que, al menos, pues Rubios y compañías sí que tienen muchísima audiencia joven. Bueno, joven, adolescente. Y consiguen que calen estos mensajes en ellos. Es rarísimo. Esto es la novedad. De verdad, es que es increíble. Llevo mucho tiempo diciendo que es un campo abonado para la ultraderecha y nosotros luchamos contra un gigante que nos está devorando. Les han vendido una idea de éxito muy oscura. O sea, respetar la vida de los demás es... Idea de éxito muy oscura, ¿no? Por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Respetar a los demás, ya está. Ahí se acaba la cosa. Yo he vivido una situación parecida. Me encanta. El problema está en que con 15 años todos los chavales piensan que van a ser millonarios si se esfuerzan mucho. Y claro, ya piensan desde la perspectiva del millonario. Luego la vida les dará de golpes y cambiará su punto de vista. O sea, si respetas a un millonario es porque crees que vas a ser millonario. No se puede respetar a un millonario simplemente porque sea una persona, un humano, y los humanos pues consideres que tengan derechos humanos. Como no eres tú, pues puedes dar palos. Básicamente. Es la cultura del puro egoísmo. De hacer leyes simplemente porque a ti personalmente te benefician. No simplemente hacer un marco jurídico para todos justo, sino privilegiarte. La política está para privilegiarse. El capitalismo, pese a que la gente no lo entienda, es el sistema más social que hay. Porque es el sistema de respeto al proyecto vital de cada uno. Tú respetas el proyecto vital de uno, el otro pues respeta el tuyo. Tenéis proyectos vitales diferentes. Cada uno por su lado. Cooperáis en lo que haga falta, en lo que queráis. Y en lo que no, pues no cooperáis. Y vais tirando hacia adelante o hacia la dirección que queráis. Sin embargo, las políticas de izquierda, socialistas y demás, lo que hacen es obligar por la fuerza a vivir de una manera determinada. Y quien propone estas cosas, propone que él va a ser el máximo privilegiado posible. Entonces, claro, son medidas totalmente impositivas y totalmente asociales. Lo mismo. Yo planteé en cuarto de eso. Todos defendían la libertad para irte y hacer con tu dinero lo que quieras. ¡Qué malas personas que son, de verdad! ¡Qué malvados! Son mala gente, es una crisis de valores. ¡Qué horror! Lo mismo me ha pasado a mí con mis alumnos de tercero de ESO y primero de bachillerato. Ciertamente preocupantes. ¡Qué preocupación más grande! De verdad, estoy aquí preocupadísimo de que la gente respete a la gente. Es que esto es el horror. Quizá en un porcentaje tan alto, pero bastantes, demasiados, de los míos piensan lo mismo. Incluso alguno hizo una defensa furibunda de ese nuevo residente en Andorra, de cuyo nombre no voy a acordarme. ¡Rubius, no seas malo! ¡Qué malo! O sea, ¿cómo puede respetar a un tío que se muda de país? Luego estos son los de Welcome Refugees y todo eso. Pero, bueno, no sé. ¡Qué malos valores! De verdad, que estamos perdiendo Occidente con estos valores tan malos. Vamos a tener problemas serios, ¿eh? Respetar. ¿Cómo se les ocurre? Por cierto, ahora mismo yo estoy emitiendo en Twitch. De verdad, esto lo estoy grabando en Twitch en directo. Así que vente, pete, para abajo. Tengo los links allí. Tengo también el Telegram para que te avise cuando voy a hacer directos y demás. Ve para todos los links, que hay un montón. Y sígueme en todo. Y eso. Ahora estoy grabando en directo. Bueno, la gente puede ver el making of. Ahora mismo me están viendo. Me estarías viendo si hubieses venido a Twitch. Con los esfuerzos de la escuela pública en generar conocimiento y sentido de la justicia y educación. Y ahora un youtuber influencia a los niños a favor de la ilusión fiscal. Debemos mostrar a los jóvenes la necesidad de los servicios públicos. Tantas horas de redes sociales es peligroso. En serio, si después de todo esto que habéis visto no entendéis que evidentemente la escuela está para adoctrinar y meter el servilismo absoluto al Estado. Es que vamos, todos estos son profesores que viven de los impuestos, del saqueo. Y entonces, claro, están defendiendo lo suyo. Están defendiendo la redistribución, no la justa, sino hacia ellos mismos. Y quieren educar a todo el mundo de la misma manera. De simplemente, pues, eso, que sean sumisos, que obedezcan y que den dinero. Y que se puede vivir de ellos. Eso es lo que buscan. Porque el sentido de la justicia es que te den dinero aquí. Ojito con esto, que me ha dejado flipando. En clase de FOL la maestra preguntó cómo crear más trabajo. Y casi todos estaban de acuerdo en que una medida era bajar impuestos a las empresas. Me sorprendió. No, a mí también. O sea, que es que, madre mía, que es que estas cosas se estén diciendo en institutos, en centros de grado medio superior y tal. FOL es eso, ¿no? Pues, formación, orientación laboral, no me acuerdo. Pero básicamente es eso, ¿vale? Grado medio superior en los que, pues eso, flipante. Pero ojo, aquí aparecen ya profesores que no les gusta el tema. Que no les parece bien que sus alumnos piensen esto. Y entonces, ¿qué intentan? Enseñarles, mostrarles otros puntos de vista. No, 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 no. Meterles miedo. Y mentiras. Aquí, por ejemplo, un ejemplo clarísimo. Yo también lo traté en tutorial de tercero y el resultado fue igual. Es en todos lados, es impresionante. Cuando les dije que a lo mejor no podían estudiar el grado que quisieran porque no hay inversión suficiente en educación, tampoco les cambió la cara. Uy, entregadme todo vuestro dinero. O si no, es que igual no podéis estudiar. Aquí le comentan qué tendrá que ver si gestionaran bien los impuestos y se acaba el despilfarro, desfiles clientelares, coches oficiales. No haría falta ni que pagáramos la mitad para tener sanidad, educación, infraestructura, seguridad, no es tan exagerado, ¿vale? Pero comenta aquí. Pero el debate que hicimos no era ese. Era si los impuestos en general eran necesarios. Y la mayoría decía que no. Y que ellos tampoco pagarían si pudieran. Que me parece muy bien, evidentemente. O sea, todo el mundo debe evitar que les roben. Es lógico. Pero bueno, que evidentemente aquí ya parte de un montón de mentiras. O sea, básicamente, si no hubiese impuestos, los salarios de los padres serían muy diferentes. Porque no pagarían impuestos. Entonces estarían cobrando prácticamente el doble. Hay que recordar que las cosas valen 21% de IVA. Bueno, luego el reducido, superreducido y tal. Pero bueno, 21% de IVA. Más el IRPF, también hay que pagarlo. Más la seguridad social. Que si eres empleado, pues pagas un 5% de seguridad social. Más el empresario que paga un 30% de tu salario de seguridad social. Que esos son costes de contratación y sale de tu salario. O sea, en el fondo estarías cobrando el doble si no hubiese impuestos. Y además tenemos que tener en cuenta esto. El gasto anual por alumno en la pública es de 7.861 euros. Más caro que muchos de ricos. Según el ranking anual 100 colegios que elabora El Diario y El Mundo, solo existen 9 centros privados en España donde su importe máximo supere esos 7.861 euros. Solamente hay 9 centros educativos en España. Más caros que la pública. La pública vale entre 2 y 3 veces más cara que la privada. Imaginaos además si quitásemos los impuestos de contratar profesores y todo eso. Que entonces sería mucho más barato. Entonces, imagínate cómo estamos. En qué situación nos encontramos. Hasta aquí los profesores que han explicado su experiencia. En cuanto a... Vamos a ver los alumnos que piensan. Y todos han coincidido... Todos han coincidido... Es que todos han dicho que sí. Que los alumnos por lo general están a favor de que los ricos paguen menos impuestos. Que las empresas paguen menos impuestos. Que el dinero es de quien se lo gana. Y bueno, es increíble. Pero bueno, siguen con el miedo y las mentiras. Yo rebatí ese argumento... Sí, rebatió muchísimo. Yo rebatí ese argumento con estas palabras textuales. Y cuando tengas pupita, ¿quién te va a curar? Infantilismo puro. Esto es alucinante. Y cuando tengas pupita, ¿quién te va a curar? Porque entonces querrás que los médicos te atiendan. Es que si no hay médicos públicos, o sea, si no hay sanidad pública, no hay médicos privados. No existiría jamás. Pero como no hay dinero, te quedas sin médicos y con pupita. Y ahí se zanjó el debate. No tuvieron nada que añadir. Me encanta porque se siente muy orgulloso de que ha mentido a unos niños de 15 años y no han sabido cómo desmontar su mentira. Muy bien, has ganado. Qué mayor eres. Hay que ver. Muy bien hecho. Pero no, esto es una verdadera chorrada, básicamente. Por si no hubiese público, pues habría privado. De hecho, ya hay privado. E insisto, si la gente no tuviese que pagar tantísimos impuestos y se quedase su propio dinero, tendría dinero para pagar los servicios que paga el Estado con el dinero de esa misma gente. Solo que además quedándose un buen porcentaje. Y de forma, evidentemente, mucho más cara. Pero es que entonces la gente dice, no, es que Estados Unidos, que ahí la gente, bla, bla, bla. España destina el 6,37%, aproximadamente 6,3, 6,4% del PIB en gasto público en sanidad. 6,34. Estados Unidos, sin embargo, es el 14. El 14%. 14,38. Exacto, el 14. Al contribuyente de Estados Unidos, el Estado le quita muchísimo más para sanidad que al español. Si el contribuyente se quedase ese dinero en su propio bolsillo, podría hacer muchísimas más cosas. O sea, estamos hablando de 8,385 euros por persona. No por trabajador, sino por persona, per cápita. En España son 1,690 euros. 1,690 euros comparados con 8,385. Estados Unidos es el país del mundo que más gasta por habitante en sanidad, tanto en porcentaje del PIB como en valor absoluto. Tenemos aquí el ranking empezando por el primero. Deben ser una élite social tus alumnos o son una panda de descerebrados que no tienen ni idea de dónde salen los sueldos públicos para la sanidad, docentes, las carreteras, etc. Sin impuestos tendrían que pagar todo a precio de oro o tiene una fortuna o a ver cómo lo pagan. Básicamente, pues esta es la mentalidad de la gente. Igual los chavales de 15 años ya saben más que este tipo de persona que cree estas chorradas. Es que hemos visto que lo privado es más eficiente. Por lo menos en educación. En sanidad, pues más de lo mismo. Y encima, pues en el resto de cosas. Si tú permitas la competencia, primero de todo, si quitas impuestos en la gestión, si quitas los impuestos a producir, pues se produce más barato. Si aumentas la competencia, si dejas competir unos con otros y no haces leyes que impidan la competencia, licencias y demás, regulaciones, pues la gente compite entre sí y te dan la mejor oferta. Y tú puedes elegir. Es que básicamente en el mercado tú puedes elegir la mejor opción. El Estado, no. El Estado te quita lo que quiere y te da lo que le apetece. Lo necesario para que no haya una revuelta. Te quita todo lo que puede y te da lo justo para que la gente esté calmadita. Así funciona un Estado. Porque tú no puedes elegir. Te quitan por la fuerza y te dan lo que ellos quieren. Tú en el mercado decides lo que contratas. Por lo tanto, contratarás lo mejor a mejor precio. Ya está. Simplemente por eso, ya se vuelve más eficiente el mercado que lo público. Ojo aquí lo que le dicen a un profesor, que este se enfada muchísimo. Estoy a favor de la progresividad o en los impuestos, pero un profesor debería solo mostrar las diferencias entre ambas. No es tu labor opinar sobre qué ideología o modelo fiscal es mejor solo enseñar los beneficios y perjuicios de todas, ya que todas tienen lado positivo y negativo. Vamos a ver lo que le responde. Los valores cívicos básicos, véase pagar impuestos, tanto cómo se calculan matemáticamente como para qué sirven para educar al futuro ciudadano, explicarle a los chavales qué significa que sus ídolos youtubers se vayan a Andorra para pagar menos impuestos. Es educar. Los valores cívicos es decirte lo que me apetece, lo que tienes que pensar. Eso es un valor cívico muy bueno, de verdad. El pensamiento único es cimismo puro, en su mayor estado. Claro que sí. Qué triste que enseñar dos cosas, creo yo. Sin lo público nos quedaríamos sin servicios. O sea, la comida es privada, por lo tanto no existe. Sin lo público, lo privado se dispararía de precio. O sea, de lo privado sale el dinero para pagar lo público. O sea, sin lo público, todo sería más barato en lo privado, porque no habría esa cantidad de impuestos enorme y tú tendrías mucho más dinero. Y además se gestionaría de forma más eficiente. Y además podrías elegir. Y además, es que todo es perfecto. Hombre, tú cobrarías más, los servicios serían más baratos, los sueldos irían creciendo porque se favorecería la inversión. Es que todo es mejor. Los impuestos tienen dos funciones. Recaudar y controlar y balancear el flujo de la riqueza. O sea, este servicio es muy caro. Voy a ponerle impuestos, seguro que así lo abarato. Es que estos son los que quieren enseñar cultura financiera a los alumnos. Es que mucha gente dice, en los institutos debería haber economía para que la gente no acabe izquierdas. Pon a estos tíos en una clase, o sea, para enseñar a los chavales economía. O sea, déjales horas y horas cada semana para enseñarles economía y los chavales saldrían mucho peor. De verdad, es que es mejor que los alumnos se eduquen en este sentido con el rubius y demás que no con esta gente completamente ignorante. Es que vamos, no es que sean ignorantes, es que saben mal. O sea, conocen lo malo, conocen de forma negativa. O sea, no es que estén a nivel cultural cero, es que están a nivel cultural menos 10, restan intelecto a los que pretenden enseñar. Es perjudicial para la mente de los alumnos tener profesores así, no simplemente neutros, sino perjudicial. Qué ojito que dice que los impuestos tienen dos funciones, dice recaudar y controlar y balancear, dice tres. Un genio, ¿eh? Este tío, este tío... Tiene mi voto. Y es que además los impuestos progresivos, pues bueno, tienen muchos aspectos negativos. Básicamente, el primero de todo es ético, bueno, que son un robo, básicamente. O sea, que te quitan el dinero que tú mismo has producido, pero bueno, que solo hacen todo tipo de impuestos. Y además, que simplemente, pues el hecho de que tenga que pagar más alguien cuanto más gane, desincentiva el prosperar. Desincentiva que te esfuerces para llegar más lejos. Porque cada vez que te vas esforzando más y más, pues cada vez tienes menos recompensa. Por lo tanto, hace que la gente, pues, se quede en la parte baja. Porque deciden no asumir mayor responsabilidad y mayor carga de esfuerzo y demás, porque no les retribuye lo suficiente. Entonces, se quedan en la parte más baja. Entonces, bueno, claro, sí, igualas a la gente, ¿no? Que se crea, pues, más igualdad. Pero en la parte de abajo, no dejas a la gente prosperar. Qué bien, ¿no? Ah, claro, y si no prosperan, pues producen menos. Crean menos riqueza, ganan menos riqueza, todo mal. Así que yo creo que, por lo menos en este aspecto, los alumnos tienen bastante que enseñar a estos profesores. Y no me he encontrado ningún profesor que dijese lo contrario. Que dijese, no, no, pues en mi clase, sí. En mi clase son muy de izquierda. Y no, es que es increíble. De verdad, está la cosa funcionando muy bien. Creo que, no sé, o estamos haciendo muy buena labor desde aquí, los que nos dedicamos a divulgar. O, pues, el rubio, si esta gente lo están haciendo muy bien, pues, hablando por fin de estas cosas. O hemos abonado, quizá, el campo para que otros puedan hablar de estos temas. Porque es que antes, los que se iban a Andorra, como que lo hacían con la cabeza gachada, como que disculpándose, como intentándolo esconder. Y ahora no, ahora van de frente. Y quizá es un poco, pues, lo que hemos conseguido nosotros, que la gente de frente haga estas cosas, que son totalmente ilícitas, que están muy bien. Y que, oye, es su propia vida. Que hagan lo que quieran. Y es que es su dinero. Y encima todo es legal. O sea, no incumple ninguna ley. Pero bueno, hasta que el vídeo espero que te haya gustado. Si quieres que sea aquí durante muchísimo tiempo, colaboran en Patreon, colaboran en Paypal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste vivir de subvenciones. O si no, dale a me gusta, comparte a la de esto. Aunque conozcas un saludo y nos vemos. Ya no, por supuesto, vos podés suscribirte aquí, no estaría mal, ya sé que eres el múrico en ese click. O si no, verás más vídeos aquí desde que comence algún el logo. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta. Me ha dejado buen cuerpo esto, me ha alegrado.